Nos vamos rápido a la provincia de Mendoza, está comenzando la lectura del documento final del Marcosur, ya se encuentra la Presidenta de la Nación, mientras los periodistas, los camarógrafos se van preparando, representantes de toda América, para tomar justamente lo que va a dar inicio en este momento, la resolución que ha tomado Marcosur, el documento final de esta nueva cumbre, a continuación comenzarán las deliberaciones de UNASUR. Escuchamos a la Presidenta. Estamos transmitiendo en televisión digital, con una claridad de imagen muy buena, símbolo también de la asociación que hemos tenido los estados de la región en adoptar una norma común de televisión digital, lo cual nos ha permitido un desarrollo más que importante a nivel tecnológico y también de valor agregado en la zona. Yo voy a hacer una breve síntesis antes de que Timberman lea las resoluciones que ha adoptado Marcosur y antes también de transferir a mi colega, la querida compañera Presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, la presidencia pro-témpore. Tal vez muchos crean que la mayoría de las discusiones se dio en torno únicamente a la cuestión que se suscitó con motivo del juicio político llevado a cabo Fernando Lugo en la República del Paraguay, o sea, la situación paraguaya. Pero en realidad debemos reconocer que la mayor parte del tiempo que han empleado los distintos expositores ha sido precisamente resaltar la necesidad de profundizar el proceso de integración de la región, la necesidad de aunar esfuerzos en un mundo muy difícil y sobre todo una crisis que nos viene desde afuera de los países ricos y necesitamos en la región imperiosamente la unidad no solamente política, sino esencialmente económica y comercial que nos permita desarrollar valor agregado a nuestros productos y generar mayor empleo, mejor empleo, más inclusión, mejor educación. Esta en realidad ocupó la mayor parte de la exposición de todos de quienes hicieron uso de la palabra. Independientemente de ello, también quiero reconocer muy especialmente una decisión que es la de reconocer como ciudadano ilustre del Mercosur a nuestro querido amigo y compañero Ignacio Lula da Silva, ex presidente de la República de Brasil. En realidad un presidente nunca deja de ser presidente, eso es lo que yo le decía también al presidente Kirchner. Y para mí la figura de Lula está indisolublemente unida a la figura de quien fuera mi compañero de vida porque juntos iniciaron un proceso y una reformulación de las relaciones entre Argentina y Brasil dándole un impulso al Mercosur inédito en la región. Quiero hacer un homenaje a ambos en este momento. Además de esta resolución, el Mercosur ha adoptado otras dos resoluciones. La primera en relación a la hermana República del Paraguay, suspendiéndola temporalmente hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular, esto es en elecciones libres y democráticas, elija nuevo presidente. También se ha decidido que no se aplicarán de ningún modo sanciones económicas porque nuestro objetivo es lograr la mejor calidad de vida de los pueblos y sociedades que conforman este espacio que es el Mercosur y este espacio que es la América del Sur. Asimismo, se ha decidido también adoptar la resolución de fijar fecha para la incorporación al Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela, fecha y lugar que tendrá el 31 de julio en Río de Janeiro de la República Federativa de Brasil, en la cual la República Bolivariana de Venezuela será incorporada como miembro pleno al Mercosur. Es para los presidentes que hemos adoptado y presidentas que hemos adoptado de común acuerdo esta decisión, un gran honor pero también al mismo tiempo una gran responsabilidad porque estamos convocando a toda la región a la necesidad de una unión mayor, de una unión más ampliada que nos permita enfrentar una crisis que como todos hemos señalado producida en los países ricos igualmente va a impactar en nuestras economías. La unidad de la región, entonces, debe tener como objetivos fundamentales que esa crisis impacte en la menor medida posible en el desarrollo de nuestros pueblos. Mucho nos ha costado a todos los países que aquí estamos durante la última década para generar millones de puestos de trabajo que han mejorado la calidad de vida de millones de compatriotas. El gran compromiso es que esta integración sea aún más amplia. El gran compromiso es convocar a todos los países de la región, hacerlo con la mayor amplitud, sin preconceptos, sabiendo que no puede haber ganadores de un solo lado, que todo acuerdo siempre implica ganadores de ambos lados para que sea realmente un acuerdo de integración y no de subordinación. Esto es lo que nos ha permitido crecer. Y también desarrollar este increíble potencial que tiene la América del Sur en materia agroalimentaria, en materia de minerales, en materia de energía, en materia de ciencia y tecnología, en materia de ser una de las regiones que no tiene problemas étnicos, raciales, ni enfrentamientos y que además hemos logrado a través de nuestros propios cuerpos orgánicos creados por nosotros resolver situaciones difíciles, como nos ha tocado vivir entre países hermanos o en situaciones difíciles de institucionalidad. Por eso creo que lo que han propuesto varios presidentes en cuanto a crear una comisión que en este caso algunos proponían fuera de Mercosur, para precisamente seguir el proceso de aquí a las elecciones en la hermana República del Paraguay, para asegurar los derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos, como así también el desarrollo de elecciones libres y democráticas, debe tener un marco más amplio que el Mercosur y creemos los miembros del Mercosur que esa comisión debe estar integrada por los países que conforman la UNASUR. Primero porque nos da una mayor amplitud, no seremos los integrantes del mismo cuerpo que integra Paraguay, los que estaremos allí, sino serán todos y cada uno de los países que integran la UNASUR que además ha demostrado que puede dar resultados efectivos ante situaciones de gran conflictividad, ya sean internas, institucionales, dentro de algunos de sus miembros o algunas que se han provocado incluso entre distintos miembros de la misma organización. Por eso creemos, tomamos la propuesta del señor Presidente de la República de Chile que fue quien propuso en primer término la conformación de esta comisión, pero queremos extenderla, propuesta que también creo que partió de la señora Canciller de Colombia, pero queremos extenderla al seno de la UNASUR para que tenga mayor amplitud y mayor acompañamiento de todos los países de la región y mayores seguridades para todos. Acá no pretendemos imponer el criterio de nadie, sino que al contrario, sea respetada la voluntad del pueblo paraguayo, cualquiera fuera su voluntad tal cual lo expresara muy bien durante las deliberaciones que se hicieron a puertas cerradas por el señor Presidente de la República Oriental del Paraguay. El Mercosur y toda la UNASUR va a aceptar la voluntad del pueblo paraguayo expresado libremente en elecciones libres, populares, democráticas y sin proscripciones, cualquiera fuera el resultado de esas elecciones. Por eso, y para terminar, quiero, antes de pasarle la palabra al Canciller que va a leer las resoluciones, anunciarles cuál va a ser el desarrollo ulterior de esta reunión que va a ser pasar, una vez terminada la lectura de las resoluciones, pasar la presidencia pro tempore a la Presidenta Dilma Rousseff, seguramente asumirá como Presidenta y se dirigirá a ustedes y luego haremos un breve intermedio para poder reacondicionar el salón. Teníamos un magnífico almuerzo en un magnífico salón del lugar, pero creo que las obligaciones están antes que la comida, no me miren mal. Vamos a preparar el salón con un breve refrigerio para que pueda sesionar la UNASUR y haremos un refrigerio acá mismo, pero necesitamos luego de que asuma Dilma Rousseff acondicionar el salón, habrá un breve intermedio y luego proseguirá la reunión de la UNASUR. Gracias a todos por sus intervenciones, gracias a todos por sus propuestas y fundamentalmente gracias a todos por compartir desde distintas visiones un sentido común de lo que es la democracia en esta región del planeta. No hay doble estándar para el concepto de democracia, sea cual sea las ideas o las convicciones que orientan cada uno de nuestros gobiernos, porque cada uno de nuestros gobiernos ha sido elegido en elecciones libres, populares, democráticas y sin proscripciones y en muchos casos con amplias mayorías. Esto es lo que nos hace, más allá de nuestras ubicaciones, en ser gobiernos no solamente legales, sino por sobre todas las cosas con una gran legitimidad. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Adelante, Canciller. Decisión sobre la suspensión del Paraguay en el Mercosur en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. La Presidenta de la República Argentina, la Presidenta de la República Federativa del Brasil y el Presidente de la República Oriental del Uruguay, considerando que de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración. Subrayando que toda ruptura del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración, reafirmando que el espíritu del protocolo mencionado es el restablecimiento de la institucionalidad democrática en la parte afectada sin que ello menoscabe el normal funcionamiento del Mercosur y de sus órganos, que conforme los tratados fundacionales del Mercosur, la suspensión apareja la limitación en la participación en los órganos, así como la pérdida de los derechos de voto y de veto. Que tal suspensión no disminuye el compromiso con el bienestar y el desarrollo del Paraguay, ni debe producir perjuicio alguno al pueblo paraguayo. Considerando la declaración de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados sobre la ruptura del orden democrático en Paraguay, adoptada el 24 de junio del 2012, deciden suspender a la República del Paraguay del derecho a participar en los órganos del Mercosur y de las deliberaciones en los términos del artículo quinto del protocolo de Ushuaia. Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso tercero del artículo 40 del protocolo de Ouro-Preto se producirá con la incorporación que realicen Argentina, Brasil y Uruguay en los términos del inciso segundo de dicho artículo. La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo séptimo del protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la parte afectada. Los cancilleres mantendrán consultas regulares al respecto. Cuarto, comunicar al Parlamento del Mercosur la presente decisión. Quinto, garantizar la continuidad de los proyectos relativos a Paraguay en el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM. Declaración sobre la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. La Presidenta de la República Argentina, la Presidenta de la República Federativa del Brasil y el Presidente de la República Oriental del Uruguay subrayando que el proceso de integración es un instrumento para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social que se basa en la complementación, la solidaridad y la cooperación, teniendo en cuenta el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela firmado en la ciudad de Caracas el 4 de julio del 2006, que establece su ingreso bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferenciado. En los términos de los incisos segundo y tercero del artículo 40 del protocolo de Euro Preto, deciden, artículo primero, el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Artículo segundo, convocar a una reunión especial a los fines de la admisión oficial de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur para el día 31 de julio de 2012 en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil. Artículo tercero, convocar a todos los países de América del Sur para que en el complejo escenario internacional actual se unan para lograr que el proceso de crecimiento e inclusión social protagonizado en la última década en nuestra región se profundice y actúe como factor de estabilidad económica y social en un ambiente de plena vigencia de la democracia en el continente. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a entregar la presidencia... Creo que es así, ¿no? Tengo que golpear. ¿Yo golpeo a Dilma? No. ¿Yo tengo que golpear? Bien. Golpear esto, digo. Nada más que es el único golpe que pienso dar con el martillo, nada más. Convocar a la señora Presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, a ocupar durante los próximos seis meses la presidencia pro-témpore del Mercosur. Gracias. 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 Sucediendo en el interior de la sala plenaria, allí en la provincia de Mendoza, en la localidad de Guaymallén, donde se desarrolló este encuentro del Mercosur, del cual escuchábamos a la Presidenta en primera instancia, dando las precisiones, estipulando que no solamente el tema Paraguay ocupó a los países miembros, a excepción de Paraguay, que justamente no se encuentra invitado, dada la situación institucional que vive aquel país. Se analizaron también otros temas, los detalló la Presidenta y posteriormente también en el documento final leído por nuestro Canciller, por Timerman, dando cuenta de cuáles habían sido las postulaciones y los temas que cubrieron la atención y el trabajo de los Presidentes durante la jornada de hoy. El último proceso en esta reunión fue justamente el traspaso por témpore de la Presidencia del Mercosur a esta mujer que tenemos en pantalla, de Lima Rousseff, Presidenta de los Brasileños. Reunión en el mes de julio, donde también se va a analizar, se va a dar pie e inicio formal a Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Pablo Vini, a nuestro compañero, se encuentra en la provincia de Mendoza. A ver, Pablo, se escuchamos en este momento. Señoras y señores cancilleres y representantes de Mercosur y de los países invitados, yo quería decir que Brasil asume la Presidencia pro-témpore de Mercosur consciente de que el próximo semestre nosotros tenemos retos y oportunidades. De esta manera, Alejandro, finaliza entonces la cumbre del Mercado Común del Sur con la lectura del documento, en primer lugar, por parte de la Presidenta Cristina Fernández y luego del Canciller Héctor Timerman, varias cuestiones centrales a tener en cuenta, lo habíamos anticipado en las diferentes ediciones de Visión 7, la cuestión Paraguay conformó la agenda de trabajo, la columna vertebral de esta reunión del Mercosur, la ratificación de la suspensión del Paraguay en el Mercado Común del Sur y luego el otro tema importante es que nuestras economías de manera sostenible y clave como ser la incorporación como miembro pleno de Venezuela. La incorporación que hacemos a todos los países para que se integren al Mercosur, este mercado común que construimos a lo largo de varias décadas de esfuerzo en esta región del mundo, es un elemento que hace parte de este reto y de esta oportunidad. Por otra parte, nosotros tenemos en la Constitución de Mercosur un compromiso democrático fundamental, es el que prima por respetar los principios del derecho de defensa, es el que prima por rechazar ritos sumarios y cuidársela para que la manifestación de los legítimos intereses de los pueblos de nuestros países que sean asegurados. Y por ello, tenemos que hacer en este semestre nuestros mejores esfuerzos para que las elecciones del próximo abril en Paraguay, para que sean democráticas, libres y justas. Creo que estos dos grandes retos serán pauta de los próximos meses. Nosotros tenemos capacidad y ya demostramos atender las necesidades de nuestras economías y de nuestra sociedad, ya sea en materia económica y social como también en materia democrática. Nosotros estamos aquí para asegurar que nuestro patrimonio de integración regional será cada vez más fortalecido. Y aquí yo rindo homenaje a dos presidentes responsables por esta conciencia, el presidente Lula y el presidente Kirchner. Y agradezco inmensamente en nombre del gobierno brasileño y del pueblo brasileño el homenaje que se le dio al presidente Lula atribuyéndole a la ciudadanía del mercado. Agradezco también a la presidenta Cristina y considero que nosotros tenemos dos liderazgos históricos en este proceso, las que siempre vamos a rendirle homenaje. Tenemos que reconocer que este es un momento muy importante para nuestra región. Todos los análisis muestran que hoy aún somos una de las regiones del mundo menos afectadas por la crisis y nosotros tenemos que hacer de la integración de nuestras economías un factor relevante de perfeccionamiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos. Y también debemos percibir que América Latina no es y no será solamente una proveedora de alimentos y de minerales y de energía. Eso es importante en el mundo en donde el rol de la seguridad alimentaria y energética gana cada vez más destaque. Pero nosotros somos países que desean tener pueblos educados capaces de agregar valor y generar valor y de usar el conocimiento, la educación, la investigación científica. Paquetes tecnológicos, protocolos tecnológicos que generen innovación para ampliar nuestros mercados y para asegurar también nuestros crecimientos. Quiero agradecer a la presidencia ProTempo Argentina por haber sembrado el debate sobre algunos de los temas más estratégicos para la región. Me refiero en específico a la discusión sobre el perfeccionamiento del fondo del FOSEM con miras a su futura ampliación porque una integración debe tener instrumentos que le permitan para que nosotros llevemos al frente un proceso de reducción de las asimetrías como aquel que también nos hace garantizar a nuestras economías el mayor crecimiento e ingresos. Y Brasil, en la condición de presidente ProTempo, asume sus responsabilidades con el compromiso de darle seguimiento a todas las políticas de integración basadas en todo lo que conquistamos hasta el día de hoy y también dar su aporte para que avancemos más. Debemos incluir cada vez más los objetivos estratégicos para garantizar la integración de nuestras cadenas productivas y asegurar que todos los países tengan capacidad y que puedan tener logros y ganancias y no pérdidas con la integración. Y por otra parte, me gustaría decir que nuestra posición con relación a lo que ocurrió en Paraguay es una posición que muestra la sobriedad de esta región. Nosotros somos una región que desde hace 140 años vive sin guerras. Nosotros somos una región pacífica, sin conflictos étnicos y sin persecuciones religiosas. Nosotros somos una región que creó todos sus organismos basados en un compromiso fundamental con la democracia. Y el protocolo de Ushuaia muestra eso. Me gustaría decir que Brasil y los países de Mercosur invitamos cada vez más a países para que integren el Mercosur y esperamos que el día 31 de julio, que el proceso continuo y sistemático por lo que pasó Venezuela para la integración del Mercosur, para que sea concluido. Y también espero que otros países puedan agregarse a este esfuerzo. Invito a todos los países aquí presentes para que esto ocurra. Y por último, cuento con el empeño de todos y espero que nuestra voluntad colectiva sea capaz de afirmarse sobre los desafíos individuales de cada uno de nosotros. Respetando estos desafíos y agregando estos esfuerzos, nosotros seremos capaces de respetar la dimensión de nuestra América Latina. Muchas gracias. Yo declaro, entonces, encerrada esta reunión. Entonces, declaro clausurada esta reunión e invito a todos para que pasen al salón a un lado porque, como dijo la Presidenta Cristina, aquí va a haber un cambio para que nosotros sigamos con la reunión de UNASUR. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra, entonces, de la Presidenta de los brasileños, también Presidenta ProTémpore, a partir de este momento del Mercosur, llevando adelante la Presidencia ProTémpore, representando a Brasil. El cambio, entonces, el reacondicionamiento de esta sala y el comienzo de lo que será la reunión posterior, una vez finalizada esta, que fue la del Mercosur, la de la UNASUR. Pablo Viña, en vivo, a ver algunos detalles. Pablo. Efectivamente, Alejandro, Presidencia ProTémpore del Mercosur, a partir de hoy, a Brasil, durante los próximos 6 meses. Las cuestiones centrales de esta cumbre lo veníamos anticipando en las diferentes ediciones de Visión 7. Alejandro, recordarás la primera cuestión central, la situación en Paraguay, la suspensión de Paraguay para participar del Mercosur, pero no habrá sanciones económicas. Eso, por un lado. Por el otro, la inclusión como miembro pleno de Venezuela. Otro de los temas que habíamos anticipado se llevará a cabo en una reunión especial del Mercosur el próximo 31 de julio. Atención, en la ciudad de Río de Janeiro, reunión especial del Mercosur. Ese día Venezuela ingresa al Mercado Común del Sur como miembro pleno. Dos datos, dos cuestiones centrales de esta reunión del Mercado Común del Sur que acaba de concluir con las palabras de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Reiteramos dos cuestiones centrales. Por un lado, Paraguay, la suspensión a partir del golpe institucional en el vecino país. Por el otro, la inclusión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur será ratificado en una ceremonia y se llevará a cabo el próximo 31 de julio en Río de Janeiro, en Brasil. Volvemos a Buenos Aires. Claro, Pablo. Y la primera lectura que uno hace al conocer las sanciones que tiene que ver desde lo político y no sanciones económicas es la clara observación de cara a lo que serán las próximas elecciones el año que viene en búsqueda de la normalización democrática del país. Reiteramos, no hay sanciones económicas, lo dijo la Presidenta de la Nación porque según las palabras de Cristina Fernández de Kirchner siempre la pagan los pueblos. Nos reencontramos en cualquier instante con más información. Gracias por ver el video.